Hola, hoy te quería mostrar un dulce de membrillo que nos convidaron antes de que se acabe, para que veas cómo se hace un buen dulce de membrillo. Mirale la pinta que tiene. Te lo voy a acercar bien para que lo veas. Y el gusto ni te cuento, riquísimo. El color es como un color bordeaux, parece. Y cuando están así con ese color, está re bien hecho, generalmente. Y el... Si vos lo observaste, lo voy a mostrar cómo se siente. Vamos a ver si se mueve el recipiente que tengo. Es muy suave, mira. ¿Ves? Está muy suave, está justo ideal para untar. Es importante que coman dulce de membrillo, porque tiene muchas propiedades. Es muy bueno para el hígado. No es cuento. Es bueno para cuando estás descompuesta del hígado, este, y que no puedes comer casi nada. Una de las pocas cosas que puedes comer, entre otras, es dulce de membrillo. Tampoco te vas a comer todo un pote de dulce de membrillo. Pero tenés que tener siempre más, si sos de descomponerte así de esas comironas que a veces se manda la gente, ¿no? Es bueno tener dulce de membrillo. Este está ideal para untar. Hermoso está. Como lo ha hecho la señora, ya le vamos a preguntar para que nos cuente cómo lo hizo. ¿Ves? Está suave incluso como para untar. No es el de los duritos, también puede ser los duritos. Te cuento cómo es rico. Con una tostadita en las mañanas tenés que también comer un dulce casero. Esto es muy bueno, es muy importante comer dulces caseros porque tienen más las propiedades y son más sanos y son más ricos. Por ejemplo, te podés hacer una parte de, bueno, hierveado, té, lo que te guste a vos. Si necesitas que tenés que tomar calcio, bueno, le agregas leche. Y si tenés leche descremada, mucho mejor, más sano. Ojo, no consumir tanto todo entero. Bueno, ¿qué le pones? Una tostadita, te haces unas tostadas, no un montonazo, ni tampoco poco, bueno. Con queso, untada con queso. Y arriba con el dulce, o abajo, para que se una, el dulce de membrillo. Este está ideal, como para unirlo, que se quede pegadito. Y bueno, te comes eso con un hierveado solo, o un té, o un hierveado con leche, como cuando eran chiquitos en los colegios que daban. Y eso es una buena, un buen desayuno también. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que quería mostrarte ahora. Este imperdible dulce de membrillo. A ver si lo puedo, te lo puedo volver a mostrar. Cómo lo levantás y mirá. Y tiene la pinta de que es rico. Y lo probás, y es riquísimo. Así que, si vos querés saber a veces, decís, cómo me doy cuenta si está bien hecho. Cómo me doy cuenta si lo hice bien. Mirá, este está re bien hecho. ¿Ves? Y si lo querés hacer en un table, está re bien hecho. ¿Ves? Y eso que a mí mucho no me gusta, no me gustaba y no me gusta el dulce de membrillo. Pero este, el estar bien hecho, te da más ganas de comerlo. ¿Ves? Y más con las propiedades buenas que tiene el dulce de membrillo. No solamente para las personas, sino para los animalitos también. A veces se descomponen y la misma veterinaria te dice, convídale de vez en cuando un poquito de dulce de membrillo. Un poquito, ¿ves? Como para que le vaya ayudando, lo que tiene ese dulce le ayuda al cuerpo a mejorarse del problema lívido que pueda haber tenido por alguna cosa que le haya hecho mal que haya comido. Bueno, espero que les haya gustado y les puedo asegurar que este dulce está riquísimo. Pero tampoco exageren, no se coman un montonazo porque estamos en la misma. Y tampoco poquito, dos, dos tostadas con un buen quesito y con dulce de membrillo, riquísimo, pasa. Y si te gusta solo, si sos glotona, solo te lo vas a comer. Pero a gente como, por ejemplo, a mí que no me gusta mucho el dulce de membrillo, todos los demás sí, me gusta más con queso. ¿Ves? Y en el queso, colate que tenés que tener queso mejor descremado. ¿Por qué descremado? Porque en casi todas las cosas que comemos hay grasa, entonces tratemos de reducir un poco por algún lado la grasa. Y la grasa en exceso hace más. Entonces lo que tenemos que hacer, ya que si comemos un quesito, un quesito que sea no tan grasoso. Y si es la leche, descremada. O sea, ir por algún lado e ir reduciendo. Y las cantidades, acuérdense las cantidades, no exageremos con las cantidades. Siempre tenemos que pensar que hay gente que está pasando hambre y no le demos a la comida. No vivamos para comer, sino comamos para vivir por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros parientes. Porque también cuando nos enfermamos, ¿qué pasa? Sufren también los parientes. Todo se complica en la familia. Entonces hay que cuidarse. Y el dulce del membrillo es muy bueno para la salud. Por supuesto, el exceso no, como todas las cosas. Y el dulce del membrillo es muy bueno para la salud.